Estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Vicente León desarrollaron una presentación gastronómica sobre la alimentación en la fiesta de la Mama Negra, en alusión al Día de la Gastronomía Ecuatoriana, Productos y Alimentos Saludables, que se lo conmemora cada 12 de diciembre desde el 2018. El día de hoy nosotros hemos, en festejo al Día de la Gastronomía, para nosotros es un día como profesionales de la gastronomía, es un día muy importante el 12 de diciembre. Hemos hecho los diferentes productos gastronómicos que utilizan dentro de las tradiciones de la Mama Negra, como un rescate y como un conocimiento para la ciudadanía en general. Tenemos alrededor de 130 estudiantes de la carrera y personajes invitados, tanto de las instituciones, colegios y el municipio que nos está colaborando para el desarrollo de esta actividad. Hemos decidido tomar la temática de la Mama Negra, de la fiesta de la Mama Negra, junto a los platos más representativos de ella, como son el champús, el cachicaldo, tenemos también las colaciones o los caramelos de las carichinas y el compuesto, los preparados de los loeros. Con el objetivo de mostrar la riqueza cultural gastronómica del Cantón Latacunga, se ha hecho esta demostración con la participación de autoridades institucionales y cantonales. Yo creo que la gastronomía es la base para la cultura de nuestros pueblos. Es por eso que nosotros debemos investigar como academia todo lo que ha trascendido y se ha mantenido durante todos estos años a través de la gastronomía. La identidad de la gastronomía lleva al pueblo a un nivel más avanzado dentro de la sociedad, porque el aporte nutricional de nuestra gastronomía es bastante interesante en comparación a las diferentes provincias y en comparación al mundo entero. Los estudiantes que más se esforzaron tendrán una recompensación académica. Bueno, es un concurso que tiene diferentes puestos, que son primero y segundo, a los cuales se va a premiar. Y obviamente es un incentivo más en el tema de las notas de los estudiantes, para que aprovechen el poder compartir nuestra herencia, nuestra cultura, y de esa manera ganar un aporte a sus notas. El docente hace un llamado a la ciudadanía a mantener nuestra esencia gastronómica, que está en las manifestaciones culturales. Yo creo que el mensaje más importante es mantener nuestra esencia, el mantener lo que nosotros somos, el mantener nuestra gastronomía, que es la esencia del pueblo, de la tacunga. Por eso somos conocidos como el pueblo de las harinas, el pueblo de la machica, el pueblo de los molinos. Entonces, mantener y enamorarse de lo propio, para que de esta manera podamos ser algo que el mundo vea y que nos recomienden para poder tener más turismo, más economía local y más cosas que puedan aportar a nuestro futuro.